Bueno, Strike Force de Rayado, de aquí de Miami, aquí en la Liga Juvenil, aquí en el Kendall Soccer Park Complex, Miami, Florida, aquí es cerca de la 127 avenida y la calle 72. Bueno, ahí están las acciones familiares muchachos, Strike Force de Miami, equipo de familiares conectándose para ser grandes jugadores. Pachito, pedila, pedila, Juancho, Juan Franco, pedila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡BAM! 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 Ciclones de amarillo, Strike Force de Rayado y Blanco, inconfundible! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!